Hola, soy Anabel Lotero y te doy la bienvenida a mi canal. Bienvenido si es la primera vez que estás aquí y bienvenido de nuevo si repites clase conmigo. Ya sois unos cuantos que seguís practicando todos los días y estoy súper contenta. Entre ellos mi madre que se ha animado a hacer yoga gracias a estas clases online que estoy haciendo. Y de hecho esta clase es su favorita, se la voy a dedicar a ella. Vamos a trabajar absolutamente todo el cuerpo pero nos focalizaremos en la fuerza. El yoga parece que vaya a ser todo flexibilidad, relajación y no. Hay también mucho trabajo de fuerza. Espero que lo disfrutes mucho. Ponte algo bien cómodo porque empezamos. Genial, siéntate cómodamente con las piernas cruzadas. Coloca algo debajo de los glúteos si necesitas alzar un poquito tus caderas y colocar la espalda bien recta. Relaja los hombros, manos encima de las rodillas y cierra los ojos. Empezamos a respirar de forma natural, suave, a través de la nariz. Simplemente observa cómo está tu cuerpo hoy, cómo te encuentras. Intenta no juzgar, simplemente actuar como un mero observador. Empieza a conectar con el aire, entrar y salir por tu cuerpo. Siente la inhalación, como roza el aire por tus fosas nasales y llena tus pulmones. Y siente la exhalación, como te vacía y roza de nuevo las fosas nasales. Siga aquí unos instantes. Solo observa. Nada más. Hace una última respiración bien profunda. Abre los ojos poco a poco y ahora inhala, eleva lejos los brazos al cielo, hombros alejados de las orejas. Muy bien. Entrelaza las manos, palmas apuntan al techo, inhala aquí. Y exhala, redondea la espalda, palmas hacia delante, barbilla al pecho. No nos quedamos aquí mucho, inhala, vuelve a subir, crece. Y exhala, vas a colocar la mano derecha en el suelo, brazo izquierdo, crece en diagonal hacia el techo de la habitación. Mira ligeramente hacia arriba, abre el pecho. Muy bien, no nos quedamos mucho en las posturas, fluimos un poquito. Perfecto, inhala, sube, crece con tu brazo derecho y ahora exhala, brazo izquierdo en la esterilla. Y estira, estira, estira el brazo derecho y proyecta tu pecho hacia el techo. Siente los dos glúteos bien anclados en el suelo, que no se eleven. Y ahora inhala, eleva el brazo izquierdo. Y vas a entrelazar de nuevo las manos detrás de la cabeza. Inhala, abre el pecho, abre los codos hacia atrás y exhala, redondea, barbilla el pecho, los codos se unen un poquito. Fluimos, inhala, crece, abre los codos hacia los lados y exhala. Nos vamos hacia la derecha. Intenta crear espacio en los dos laterales de tu cuerpo, en el tronco. Quédate aquí unos instantes. Y ahora inhala, sube y vamos hacia el otro lado. Exhala, izquierda. De nuevo, abre el lado izquierdo de tu cuerpo, que no se comprima. Ahí. Inhala, crece. Exhala, volvemos a redondear, barbilla el pecho, codos se juntan un poquito. Inhala, crece de nuevo, abre los codos. Exhala, torsiona hacia la derecha. Miro hacia mi derecha. Crezco, crezco, crezco. Y ahora inhala, centro. Y vamos hacia la izquierda. Torsión desde la cintura hacia arriba. Activo bien mi abdomen para seguir torsionando un poquito más, un poquito más. Cuello largo. Y vuelvo al centro. Y vamos a dejar los brazos relajados. Y ahora entrelazamos las manos por detrás. En un puño. Abro el pecho, hombros alejados de las orejas, cuello bien largo. Intento no comprimir el cuello detrás. Muy bien. Y ahora exhala. Vas a llevar la barbilla al pecho a la vez que mantienes la apertura del pecho. No la pierdas. Sigue aquí. Respira. Muy bien. Lleva los glúteos hacia los talones, estira los brazos y apoya la frente postura del niño. Muy bien. No nos quedamos aquí mucho rato. Vamos a hacer un pequeño estiramiento de lado. Desplaza tus manos hacia la derecha. Coloca la mano izquierda encima de la derecha a la vez que dejas caer tus caderas hacia la izquierda. Manos a la derecha, caderas caen hacia la izquierda ligeramente. Relaja tu cuerpo todo aquello que no tenga que estar tenso ahora y sientes estiramiento muy agradable en el costado izquierdo de tu cuerpo. No nos quedamos mucho aquí. Vamos a caminar con nuestras manos ahora a la izquierda, mano derecha encima de la mano izquierda y tus caderas caen hacia la derecha. Muy bien. Siente ahora el estiramiento en todo el lateral derecho de tu cuerpo. Tu cuerpo sigue relajado. No hay tensión. Y de nuevo, no nos quedamos mucho aquí. Solo unos instantes. Volvemos al centro. Y estira tus brazos todo lo que puedas delante tuyo. Apoya la frente unos instantes. Y vamos a fluir. Crear un poquito de movimiento en la columna. Eleva las caderas. Redondea la espalda. Y desplázate hacia adelante y abre el pecho cuando tus hombros lleguen a la altura de las manos. Ahora exhala. Redondea de nuevo la espalda y las caderas caen hacia los glúteos. Postura inicial de niño. Vamos con lo mismo. Inhala. Redondea la espalda. Eleva caderas. Y cuando llegues a la altura de tus manos, abre el pecho. Mira ligeramente hacia arriba. Exhala. Volvemos muy lentito redondeando la espalda hacia atrás. Y como si fueras una ola que choca contra la orilla, redondea tu espalda, elévate y ábrete. Abre el pecho. Exhala. Redondea muy lentamente. Caderas hacia los talones. Última. Inhalo. Redondeo la espalda. Crezco, crezco, crezco. Abro el pecho. Y exhalo. Relajo. Espalda neutra. Voy a colocar los pies en el suelo para empujar con los pies y elevar las rodillas. Luego, poco a poco, eleva tus caderas a la vez que llevas tu cabeza en línea con los brazos. Espalda recta. Y ves flexionando una rodilla y la otra. Vamos a calentar un poquito ahora las piernas. Lo importante, espalda bien recta. Abre bien los deditos de las manos y los deditos de los pies. Empuja con tus manos la esterilla y sigue flexionando. Muy bien. Vamos ahora poco a poco a acercar los talones al suelo todo lo que podamos sin perder la elongación de la espalda. Y ahora mira hacia las manos, flexiona las rodillas y te preparas para dar un paso con los dos pies hacia adelante. Ayúdate con la mano si no llegas. Y coloca los pies juntos, manos en las espinillas, eleva ligeramente el tronco para inhalar y exhala. Flexiónate hacia las piernas. Ahora estira los brazos delante tuyo y sube, crece hacia arriba con todo tu tronco y arquéate ligeramente hacia atrás, activando bien el abdomen y exhala. Relaja los brazos a ambos lados del cuerpo. Muy bien. Vamos a hacer varios saludos al sol. Manos en frente del pecho y ahora inhala. Crece hacia arriba con las palmas de las manos apuntando al frente, arquéate ligeramente y exhala. Flexiónate desde las caderas hacia las piernas. Muy bien. Inhala, vas a dar un paso con el pie derecho hacia atrás, apoya la rodilla y el empeine. Inhala, crece aquí. Exhala, apoya de nuevo el pie, manos firmes en el suelo y pie izquierdo atrás, a una tabla bien firme. Ahora exhala, rodillas y pecho en el suelo, flexionando los codos. Inhala, crece en la cobra, codos bien pegados al tronco, hombros alejados de las orejas. Exhala, pies en el suelo, vas a inhalar aquí y exhala, eleva las caderas, perro mirando hacia abajo y sin parar, hoy nos movemos fluido, mira hacia adelante, pie derecho de nuevo hacia las manos. Apoya la rodilla izquierda, abre el pecho inhalando y ahora vas a exhalar y llevar el pie izquierdo hacia tus manos. Flexiónate hacia adelante y ahora inhala. Estira los brazos y crece, activa bien el abdomen y arqueate ligeramente hacia atrás y exhala, relaja las manos. Muy bien, vamos a hacerlo con la otra pierna, manos en el centro del pecho. Vas a inhalar, estira los brazos, crece y ligeramente te arqueas hacia atrás y exhala, flexiónate hacia las piernas. Muy bien, inhala, pie izquierdo hacia atrás en un gran paso, apoya la rodilla, el empeine, abre el pecho inhalando. Ahora manos firmes en el suelo, vas a tirar el pie derecho atrás, reten la respiración unos instantes y ahora exhala, apoya las rodillas y todo tu cuerpo, codos hacia el tronco. Sigue aquí, inhala, abre el pecho, aleja los hombros de las orejas, exhala, baja, inhala, coloca los pies en el suelo y empújate, exhalando hacia el perro boca abajo. No nos quedamos aquí, pie izquierdo hacia adelante en un gran paso, inhalando, apoya la rodilla derecha, el empeine, abre el pecho. Exhala, pie derecho hacia adelante y nos flexionamos hacia las piernas en esa misma exhalación. Inhala, crece con tus brazos y tu tronco hacia arriba, arqueate ligeramente y exhala, relaja los brazos. Inhala aquí, exhala, manos al centro del pecho. Vamos a hacer el siguiente saludo al sol con las dos piernas. Inhala, crece con tus brazos hacia arriba, crece, crece, crece y exhala. Desde las caderas nos flexionamos. Vamos con el pie derecho hacia atrás en la inhalación, apoya la rodilla y abre el pecho. Genial, manos firmes en el suelo, retengo unos instantes la respiración en la tabla y exhala, rodillas, pecho en el suelo. Muy bien, cobra, inhala, crece con tu pecho hacia arriba, cuello largo. Exhala, relaja, inhala aquí, pies en el suelo fuerte hacia arriba, exhala, caderas hacia el techo de la habitación, cabeza en línea con los brazos. Inhala, pie derecho hacia las manos. Venga, lo tienes, apoya la rodilla, empeine, abre el pecho. Exhala, pie izquierdo hacia tus manos. Flexiónate hacia las piernas. Inhala, crece con tu cuerpo hacia el techo y exhala, relaja los brazos. Vamos hacia la otra pierna. Este sería el segundo saludo al sol. Exhala, manos en el centro del pecho. Inhala, crece hacia arriba. Exhala, flexiónate. Muy bien. Inhala, pie izquierdo atrás. Apoya la rodilla, abre el pecho, hombros alejados de las orejas. Y reten la respiración, pie derecho atrás, tabla. Exhala, rodillas, pecho y mentón en el suelo. Inhala, cobra, codos pegados al tronco. Muy importante. Exhala, relaja, pies en el suelo. Inhala. Y ahora exhala, caderas hacia arriba. Inhala, pie izquierdo hacia las manos. Apoya la rodilla y el empeine derechos. Abre el pecho. Y ahora exhala, recoge el pie derecho hacia adelante. Flexiónate hacia las piernas. Inhala, crece con tus brazos estirados y arquéate ligeramente atrás. Y exhala, relaja brazos. Vamos a meter dinamismo. Inhala, exhala, manos en el centro del pecho. Inhala, grife hacia arriba. Arquéate un poquito. Y exhala desde las caderas hacia las piernas. Muy bien. Inhala, pie derecho atrás. Apoya rodilla, empeine, abre pecho. Y pie izquierdo hacia atrás. Tabla, reten la respiración y exhala. Abajo. Muy bien. Inhala, cobra, abre el pecho. Exhala. Inhala aquí, pies en el suelo. Exhala, eleva las caderas. Inhala, pie derecho hacia las manos. Apoya la rodilla, empeine, abre pecho. Exhala, pie izquierdo hacia las manos. Flexiónate. Inhala, activa abdomen. Elévate hacia arriba. Crece. Exhala, relaja brazos. Venga. Vamos a por el otro pie. Inhala. Inhala, exhala, manos en el centro del pecho. Inhala, sube los brazos. Arquéate ligeramente atrás. Y exhala, flexiónate desde las caderas hacia adelante. Pie izquierdo atrás. Inhala, apoya rodilla, abre el pecho. Retén la respiración. Pie derecho, atrás. Tabla. Exhala, rodillas, pecho y mentón al suelo. Inhala, cobra, codos pegados al tronco. Exhala, baja. Inhala, pies en el suelo. Exhala, eleva las caderas. Inhala, pie izquierdo hacia las manos. Apoya rodilla derecha, abre el pecho. Y exhala, pie derecho hacia las manos. Flexiónate. Inhala, crece, crece, crece. Y exhala, relaja. Muy bien. Hemos hecho tres saludos al sol. Uno con cada pierna. Así que ha sido seis. Y vamos ahora a hacer variantes. Manos en el centro del pecho. Inhala, crece hacia arriba. Arquéate. Y exhala, flexiónate hacia adelante. Como hemos hecho hasta ahora. Inhala, pie derecho atrás en un gran paso. Esto ya lo conocemos. Vamos a ir un poco más lentitos. Y vamos ahora a abrir el pecho aquí. Muy bien. Respira. Y ahora coloca el pie en el suelo. Manos firmes. Eleva la rodilla y pie izquierdo atrás. Tabla. Muy bien. Ahora vas a bajar los antebrazos exhalando. Muy bien. Inhala, vas a subirlos y volver a la tabla. Fíjate que mis caderas se elevan. Si no llegas con los dos, vas a bajar primero uno y después el otro y apoyar los codos. Y luego subirás primero uno y después el otro. Venga conmigo. Exhala, codos al suelo. Fuerte abdomen. Eleva las caderas. Inhala, activa el abdomen. Volvemos a la tabla. Exhala, baja codos. Eleva caderas. Inhala. Venga, ya lo tienes. Vuelve a la tabla. Exhala, codos al suelo. Inhala, sube y relaja. Rodillas en el suelo y bajamos. Puedes recolocar un poquito tus manos. Seguro que se han movido. Muy bien. Vamos a la cobra. Inhala, abre ligeramente el pecho. Aguanta aquí un poquito y exhala. Relaja. Muy bien. Pies en el suelo. Eleva las caderas. Exhalando, cabeza en línea con tus brazos. Y ahora de nuevo, pie derecho hacia las manos. Apoya la rodilla izquierda y el empeine. Abre el pecho. Eleva el tronco. Y ahora inhala, eleva el brazo izquierdo al cielo. Y vas a enterrar la axila izquierda en la rodilla derecha. Si no llegas, abraza la rodilla con tu mano. Y quien llegue, enterrará la axila y colocará las manos en el centro del pecho, ancladas. Si puedes, eleva la rodilla izquierda colocando el pie en el suelo y mira hacia atrás por la derecha. Hombros alejados de las orejas, pecho bien abierto y proyecta tu mirada hacia atrás y hacia arriba. Dos respiraciones más aquí. Ya lo tienes. Bien profundas a través de la nariz. Y exhala. Mira hacia el suelo. Baja las rodillas y las elevado. Coloca tus manos en el suelo. Abre el pecho inhalando y exhala. Pie izquierdo hacia las manos. Flexionate hacia las piernas. Muy bien. Inhala. Vamos a subir hacia arriba. Arqueate ligeramente y exhala. Relaja los brazos. Esto parece fácil después de todo lo que hemos hecho. Manos en el centro del pecho de nuevo. Inhala. Crece hacia arriba con tus manos. Arqueate y exhala. Flexionate hacia las piernas. Vamos con el pie izquierdo. Lo mismo. Pie izquierdo atrás. Inhalando. Abre el pecho. Muy bien. Y vas ahora a colocar las manos en el suelo. Pie izquierdo en el suelo. Y vamos a la tabla. Reten la respiración. Aguanta. Y ahora exhala. Codos al suelo elevando las caderas. Recuerdo, si no puedes, vas a ir un codo y después el otro. Y si no puedes, te quedas descansando en la postura del niño. No pasa nada. Inhala para subir. Exhala para bajar. Venga. Dos más. Inhala para subir. Exhala para bajar. Eleva las caderas. Inhala. Sube. Vigila que tus codos estén a la altura más o menos de los hombros. La misma distancia. Inhala. Última. Y baja rodillas. Y finalmente el cuerpo. Recoloca tus manos si se han dispersado un poquito. Inhala. Ahora eleva ligeramente el tronco en una cobra. Exhala. Baja. Coloca tus pies en el suelo. Inhala. Empuja con tus manos. Y exhala. Perro boca abajo. Elevando tus caderas. Mira hacia las manos. Paso con el pie izquierdo hacia las manos. Apoya la rodilla derecha y el empeine y eleva el tronco. Muy bien. Eleva el brazo izquierdo. Perdón. Derecho. Y vas a enterrar la axila derecha en la rodilla izquierda. Si no llegas, abraza la rodilla. No pasa nada. Una vez estés aquí, si has llegado, coloca las manos en el centro del pecho. Importante en el centro. Y eleva la rodilla derecha. Estos son pasos que se pueden ir incorporando en el tiempo. No hace falta que todo lo hagas hoy. Verás que tu cuerpo va evolucionando. Respira profundo. Abre el pecho. Aleja los hombros de las orejas. Y finalmente relaja la rodilla en el suelo. Si la has elevado, coloca las manos en el suelo. Abre el pecho inhalando. Y exhala. Lleva el pie derecho hacia tus manos. Flexiónate hacia las piernas. Inhala. Crece hacia arriba desde las caderas. Abre el pecho y exhala. Relaja las manos. Muy bien. Otro saludo al sol con variante. Inhala aquí. Exhala. Manos en el centro del pecho. Inhala. Crece hacia arriba. Exhala. Flexión hacia las piernas. Inhala. Pie derecho hacia atrás. En un gran paso, apoya la rodilla y el empeine. Inhala aquí. Manos firmes en el suelo ahora. Pie izquierdo atrás. Y vamos a la tabla lateral. Eleva el brazo derecho a la vez que rotas hacia la derecha. Pies pueden estar separados o juntos uno encima del otro. Estira el brazo derecho hacia el techo. Y intenta elevar un poquito la cadera que no caiga hacia la esterilla. Mira hacia tu brazo derecho. Y si no puedes, mira al frente. Aguanta aquí en 4, 3, 2, 1. Y baja la mano derecha. Mira hacia el suelo. Colócala en el suelo. Y bajamos en la tabla. Apoya las rodillas primero. Y baja tu cuerpo. Muy bien. La cobra. Inhala. Eleva el tronco ligeramente. Y exhala. Baja. Inhala. Presiona sobre tus pies. Y exhala en el perro boca abajo. Vamos con el pie derecho de nuevo hacia las manos. En un gran paso. Apoya la rodilla y el empeine. Y vas a elevar tu tronco. Eleva tus brazos hacia el cielo. Postura de luna creciente. Entrelazando tus manos excepto el dedo índice y el pulgar en el mudra del rayo. Exhala. Lleva las caderas hacia el suelo. 5 respiraciones aquí. Hombros alejados de las orejas. Crea espacio en el cuello. Y lleva la cadera izquierda hacia adelante. Mantén tus caderas paralelas. Sigue aquí una última respiración. Y exhala. Baja tus manos hacia el suelo. Vas a inhalar aquí. Exhala. Pie izquierdo en el suelo. Y das un gran paso hacia tus manos. Flexiónate. Inhala. Eleva tu tronco y tus manos. Arquéate ligeramente. Y exhala. Baja los brazos. Inhala aquí. Exhala. Manos en el pecho. Inhala. Sube los brazos. Exhala. Flexiónate hacia las piernas. Vamos con el pie izquierdo. Lo mismo. Pie izquierdo atrás. Inhalando. Abre el pecho. Mira ligeramente hacia arriba. Y ahora manos firmes al suelo. Vamos con el pie derecho atrás. Y rotamos hacia la izquierda en Basistasana. Tabla lateral. Coloca los pies separados o juntos uno encima del otro. Vas a tener más estabilidad si los separas. Eleva tus caderas y estira el brazo izquierdo. Mira hacia tu brazo. El que está elevado. Si puedes. Respira profundo. 4, 3, 2, 1. Baja el brazo. Mira hacia abajo y colócalo en el suelo. Bajamos primero rodillas. Y exhala. Pecho y mentón al suelo. Inhala. Crece en una cobra. Y exhala. Baja. Inhala. Pies en el suelo. Presiona sobre tus manos. Y exhala. Eleva las caderas. Muy bien. Inhala. Pie izquierdo hacia las manos. Apoya la rodilla. Abre el pecho y eleva el tronco. Eleva los brazos y entrelaza en el mudra del rayo el dedo excepto el dedo índice y el pulgar. Abre el pecho. Aleja los hombros de las orejas. 5 respiraciones aquí bien profundas. Recuerda en cada exhalación tus caderas se acercan un poquito más al suelo. Tu rodilla izquierda debe estar justo encima del pie izquierdo. Última respiración bien profunda. Muy bien. Desentrelaza las manos. Bájalas. Inhala. Abre el pecho y exhala. Recoge la pierna derecha hacia adelante. Flexiónate hacia las piernas todo lo que puedas. Inhala. Crece hacia el cielo y exhala. Relaja los brazos. Muy bien. Inhala aquí. Exhala. Manos en el centro del pecho. Inhala. Crece hacia arriba. Arquéate ligeramente y exhala. Flexiónate. Inhala. Pie derecho hacia atrás. Apoya la rodilla y el empeine. Abre el pecho. Y ahora manos firmes en el suelo. Lleva el pie izquierdo atrás. Nos preparamos para bajar en chaturanga, pero elevando una pierna. Si no puedes, baja con las dos piernas en el suelo. Ahora empuja tu peso hacia adelante. Y ahora empieza a flexionar los codos bien pegados al tronco. Y antes de llegar al suelo, aguanta 5, 4, 3, 2, 1. Y relaja. Muy bien. Presiona sobre tus manos. Cobra. Recuerda que no hace falta que lo hagas. Puedes bajar de forma normal. Y exhala. Inhala. Pon tus pies en el suelo y eleva las caderas. Exhala aquí. Y ahora añadimos una variante. Mira hacia tus manos. Y en vez de llevar el pie derecho hacia tus manos, vas a llevarlo hacia el canto izquierdo de la esterilla. A la vez que llevas la rodilla hacia el canto derecho, colocando tu tibia paralela al frente de la esterilla. Si no puedes, te voy a enseñar una postura alternativa ahora mismo, que va a ser colocando tu espalda en la esterilla, el tobillo encima de la rodilla izquierda y agarra la tibia. Esta es la alternativa a la postura de la paloma. Nos vamos a colocar aquella postura que estemos más cómodos. La pierna izquierda está estirada justo detrás nuestro, bien recta. Abre el pecho aquí. Y si puedes, vas a ir poco a poco caminando con tus manos hasta apoyar los antebrazos si llegas. El pie derecho, recuerdo, en flex protegemos la rodilla. Si te duela en lo más mínimo la rodilla, deja la postura. No hay que sentir dolor, solo tensión en la zona que estamos estirando, que es la cadera derecha. Respira profundo. Y poco a poco nos incorporamos. Si estás en la variante, colócate conmigo en el perro boca abajo. Nos encontramos allí todos. Muy bien. Exhala aquí. Estira las piernas. Y ahora volvemos a dar un paso con el pie derecho. Ahora sí, pero hacia el canto externo de la esterilla. Coloca las manos en el centro. Relaja la rodilla izquierda. Inhala aquí. Y exhala. Vas a intentar bajar tus antebrazos a la esterilla. Quizá no bajas lo más mínimo y te quedas con las manos apoyadas y con la intención de bajar. Pues ahí te quedas. No pasa nada. Simplemente siente cómo estás abriendo y trabajando en tu cadera derecha. Intenta abrir ligeramente el pecho. Sé que cuesta aquí relajar y respirar. Aleja los hombros de las orejas. Sé que parezco un disco rayado cuando lo repito tanto. Pero es importante. Muy bien. Inhala. Vas a colocar tus manos firmes en el suelo. Colocar tu pie en el centro. Manos a ambos lados. Inhala. Abre el pecho. Y exhala. Paso con el pie izquierdo hacia tus manos. Relájate hacia delante. Y ahora inhala. Crece. Y exhala. Relaja los brazos. Prometo ahora última variante con el otro pie. Inhala aquí. Exhala. Manos en el centro del pecho. Inhala. Crece al cielo. Exhala. Flexión desde las caderas. Inhala. Pie izquierdo atrás en un gran paso. Apoya la rodilla y el empeine. Abre el pecho. Y venga. Nos preparamos para esa tabla tan difícil. Pie derecho atrás. Tabla. Y ahora elevamos el pie izquierdo. Si puedes. Ahora empuja tu peso hacia adelante. Hombros sobrepasan las manos. Y flexiona los codos que quedan bien pegados al tronco. En 5, 4, 3, 2 y 1. Bajamos. Muy bien. Manos a ambos lados del cuerpo. Elévate en una cobra. Hombros alejados de las orejas. Exhala. Baja. Inhala. Pies en el suelo. Eleva tu cuerpo y exhala. Perro boca abajo. Muy bien. Pie izquierdo hacia adelante. Pero recuerdo, el pie se va al canto derecho de nuestra esterilla y la rodilla al canto izquierdo. Estira tu pierna bien recta detrás. Y si esto no es accesible para ti, te voy a explicar que tienes la variante que te estiras y esta vez colocas el tobillo izquierdo encima de la rodilla derecha. Muy bien. Una vez estés en tu postura, la postura de la paloma. Recuerda la tibia paralela al frente de la esterilla. Que vas a exhalar poco a poco y ver si puedes bajar un poquito. Relaja los hombros alejados de las orejas. Sonríe ligeramente. Activa bien tu pie izquierdo colocándolo en flex para proteger la rodilla. Recuerdo, no sentimos ningún dolor en yoga. Escuchamos el cuerpo. Y ahora poco a poco inhala. Coloca tus manos de nuevo en el suelo si no las tenías y nos encontramos todos en el perro boca abajo. Estira tu pierna hacia atrás. Los que estabais en la variante también. Y nos vamos de nuevo hacia adelante. Esta vez con el pie izquierdo hacia el lado izquierdo de la esterilla. Manos en el centro. Inhala. Abre el pecho y exhala. Mira a ver si puedes bajar hacia abajo, pero intenta mantener un poquito la apertura de tu pecho. Sé que se va a redondear la espalda. Sé que los hombros van a subir hacia las orejas. Vas a intentar hacer el movimiento opuesto alejando los hombros de las orejas y abriendo ligeramente el pecho. Respira. Muy bien. Un gran trabajo hemos hecho hoy. Ya estamos terminando sobre todo la parte dinámica. Y cuéntame en los comentarios cómo te has sentido en esta clase. Inhala. Coloca las manos en el suelo. Pie izquierdo. Vuelve a su lugar en el centro. Manos firmes. Abre el pecho. Y ahora nos vamos con el pie izquierdo atrás. Al perro boca abajo de nuevo. Muy bien. Nos quedamos aquí unos instantes. Y mira hacia adelante. Y damos un saltito para sentarnos. Muy bien. Estira tus piernas. Desentierra los glúteos. Apunta con los deditos de los pies hacia la cara. Y vas a colocar tus manos a ambos lados de tu cuerpo. Codos ligeramente flexionados. Hombros alejados de las orejas. Estamos haciendo una postura previa a la flexión hacia adelante. Esto también es una postura. Sí, se llama la postura del bastón o dandasana. Respira aquí. Y ahora sí, nos vamos hacia la flexión hacia adelante. Inhala, eleva los brazos. Crece hacia arriba. Y exhala con la espalda bien recta. Vas a intentar flexionarte hacia abajo sintiendo como el abdomen se acerca a los muslos. Relaja las manos allá donde lleguen. Si llegas, agarra los cantos de los pies con la espalda bien recta. O incluso con el dedo índice puedes agarrar el dedo gordo del pie. Relaja los hombros alejados de las orejas. No generes tensión. Y sientes efecto que el abdomen llega a los muslos. No es la cabeza que llega a las piernas, sino el abdomen que se acerca a los muslos. Ahí. Muy bien. Respira. Dos respiraciones más aquí. Y en la próxima inhalación estira los brazos y empieza a subir con los brazos rectos. Muy bien. Relaja las manos. Coloca la pierna derecha flexionada. Pasa el pie por encima de la pierna izquierda. Mano derecha detrás de la espalda, justo en el centro. Inhala, eleva el brazo izquierdo. Crece. Y exhala. Vamos a hacer palanca con el brazo agarrando la rodilla o bien empujando con el brazo la rodilla. Si este último te sale muy bien, vas a poder agarrar con tu mano izquierda la pierna izquierda. Manteniendo la palanca con tu brazo. Esto ya es un poquito más avanzado, pero doy opciones para todos. Mira hacia atrás. Relaja tu mirada. Relaja el rostro. Los hombros alejados de las orejas. Intenta crecer en cada inhalación desde la coronilla hacia arriba. Y con la exhalación, mira si puedes ir un poquito más allá. Y en la próxima exhalación, mira al frente y vas a deshacer la mano izquierda, la pierna derecha y ahora flexiona la rodilla izquierda. Pasa el pie por encima de la pierna derecha. Mano izquierda detrás, en el centro de la espalda. Eleva el brazo derecho y exhala. Agarra la rodilla y mira hacia atrás. No pasa nada. O haz palanca. Si puedes ir un poquito más allá. Y ahora si puedes ir un poquito más allá, vas a agarrar tu pierna derecha manteniendo la palanca con tu brazo. Si esto genera mucha tensión, tienes que rebajar un poquito. Recuerda, siempre trabajamos al 80%. Si el 100% es el máximo del estiramiento, donde no puedes ir más, vas a rebajarlo siempre un poquito. Mantén tu cuerpo a salvo. Y ahora mira al frente. Deshaz primero la mano, luego la pierna y nos estiramos. Coloca poco a poco tu espalda en el suelo. Hoy has hecho un gran trabajo, pero aún nos quedan un par de posturas. Coloca los pies bien cerquita de los glúteos, al ancho de las caderas. Manos hacia abajo, al lado del cuerpo. Y empuja con tus pies para elevar las caderas hacia el techo de la habitación o hacia el cielo, allá donde estés. Y si puedes, vas a entrelazar las manos por debajo de tu cuerpo. Si lo haces, vas a intentar juntar los hombros por debajo de la espalda un poquito más. Y ahora inhala, empuja con tus pies hacia adelante sintiendo cómo elevas un poquito más los glúteos. Ahí. Muy bien. Activa bien el abdomen. Intenta no arquear la espalda, manteniendo la zona lumbar protegida. Y aleja un poquito la barbilla del pecho. Respira. Muy bien. Última respiración aquí, bien profunda. Y exhala. Desentrelaza las manos y ves bajando poquito a poco. Muy bien. Estira las piernas y vas a apartarte si tienes cualquier cosa justo detrás, porque vamos a llevar nuestras piernas por encima de la cabeza. Muy bien. Yo me aparto un poquito. Activa bien el abdomen. Piernas estiradas. Activa bien las piernas e empuja y elévalas hacia la vertical. Muy bien. Palmas de las manos vienen al suelo. Y ahora activa el abdomen para elevar las caderas. Si no puedes, te vas a quedar ahí haciendo fuerza. Si puedes, coloca las manos en la zona lumbar y poco a poco vas a ir llevando tus pies por encima de la cabeza como si quisieras tocar los pies con los pies el suelo. Si no llegas al suelo, te vas a quedar con las manos en la lumbar. Si llegas, vas a colocarlas en la esterilla descansando. Importante, no gires el cuello para mirar la pantalla. Sé que me estás mirando, pero no pasa nada. Intenta hacerlo solo escuchándome porque es muy importante mantener el cuerpo a salvo, no hacernos daño. Respira. Muy bien. Ahora, si has colocado las manos en la esterilla, las vas a colocar en la lumbar para retroceder un poquito y empezar a bajar las caderas con la ayuda de tus manos. Cuando no puedas más, colócalas en la esterilla y sigue bajando con mucho control hasta que tus piernas lleguen al suelo. Muy bien. Vas a recolocarte. Vamos a hacer la postura del pez o Matsyasana. Coloca las manos rectas debajo de tu cuerpo. Los dedos pulgares se tocan y ahora activa el abdomen. Flexiona los codos y eleva el tronco mirándote los pies. Muy bien. Ahora abre el pecho y exhala. Intenta colocar la coronilla en la esterilla. Si no llega, vas a empujar con tus manos hacia tus pies. Sentirás que tu cuerpo se desplaza un poquito y que tocas. Si tienes cualquier problema cervical, evita esta postura y relájate. Estirado en el suelo. Y si no, sigue aquí llevando el aire a la zona del pecho. Haz énfasis llevando tu aire hacia los pulmones. Muy bien. Y ahora haz una última respiración aquí. Activa el abdomen y vas a elevar poquito a poquito la cabeza y exhala. Relaja. Saca las manos y colócalas en la nuca entrelazadas para hacer una contrapostura. Lleva la barbilla al pecho juntando los codos un poquito entre sí, como si quisieran unirse. Y ahora abre el codo derecho hacia la derecha. Mira ligeramente a la derecha. Arbilla sigue hacia el pecho. Cierra el codo y abre el derecho. Mira ligeramente hacia la derecha, pero seguimos manteniendo la presión en la nuca. Y volvemos al centro y relaja. Suelta los brazos. Abraza las rodillas. Hace un pequeño masaje lumbar. Ahora estira la pierna izquierda. Flexiona la rodilla derecha y llévala hacia la izquierda. Torsión espinal. Estira el brazo derecho. Mira hacia la derecha. Relaja la mirada. Relaja los hombros. Relaja la mandíbula. Tus hombros siempre bien pegados en la esterilla. Observa que no se eleven del suelo. Seguramente el hombro derecho tiene tendencia a elevarse ahora. Y vuelve al centro. Abraza de nuevo la rodilla al pecho y ahora cambiamos. Rodilla izquierda hacia el pecho. Abrázala. Desplaza ligeramente tus caderas hacia la izquierda para dejar caer la rodilla hacia la derecha. Estira el brazo izquierdo. Mira hacia la izquierda. De nuevo, tus dos hombros. Observa cómo están. Y si no están pegados en la esterilla, vas a retroceder con tu rodilla izquierda un poquito y no llevarla tan lejos. Respira. Volvemos al centro de la próxima inhalación. Abraza la rodilla. Abraza las dos rodillas y balanceate un poquito. Nos vamos preparando para Shavasana. Relajación final. Estira ahora las dos piernas y déjalas caer relajadas, ligeramente separadas. No mucho, pero tampoco pegaditas entre sí. Los pies caen relajados hacia ambos lados. Los brazos están ligeramente separados del cuerpo con las palmas mirando hacia arriba. Los hombros bien alejados de las orejas. Y vamos a empezar con un ejercicio final de contracción y relajación. Vas a contraer la pierna derecha. Tensa, tensa toda la pierna. Se eleva ligeramente de la esterilla y vas a exhalar para relajar. Suelta la tensión. Haz lo mismo ahora con la pierna izquierda. Tensa la pierna izquierda. Tensa, 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 tensa. Exhala, relaja. Ahora los brazos. Cierra las manos en un puño y estira los brazos fuerte. Tensa, tensa, tensa. Ahora vas a abrir las palmas de las manos. Sigue tensando y exhala, relaja. Ahora los glúteos. Las caderas se van a tensar. Las caderas se elevan ligeramente del suelo. Tensa, tensa, tensa. Exhala, relaja. Muy bien. Ahora el pecho. Ayúdate de los codos que se va a elevar un poquito los hombros. El pecho se tensa, se tensan, se tensan, se relaja. Ahora los hombros van hacia las orejas. Se tensan hacia las orejas. Y exhala lejos hacia los pies. Todo lo que puedas. Tensa, tensa, tensa. Relaja. Hacemos una cara chiquitita. Arruga la cara, todos los músculos hacia la nariz. Muy bien. Y ahora haz una cara grande. Abre la boca, abre los ojos, saca la lengua y exhala, relaja. Ahora gira la cabeza hacia un lado suavemente. Y ahora haz al otro muy suave. Vuelve al centro. Recolócate. Observa tu cuerpo que esté cómodo. Haz los últimos ajustes. y simplemente observa tu respiración natural. ¿Cómo sucede? Quédate aquí unos instantes más mientras leo la cita de hoy. Y ésta viene de la mano de Ganga White. En realidad, el yoga no te quita tiempo. Te da tiempo. Cuerpo en silencio. Mente en silencio. Shavasana. Sigue ahí, observando tu respiración. Atento, atenta. No existe nada más ahora. Solo este momento presente. Mente en silencio. Gracias. 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 Haz ahora una respiración bien profunda despertando tu cuerpo y mueve pies y manos a tu ritmo. Yo marco siempre el ritmo, pero tú puedes levantarte al tuyo propio. Estírate, desperezándote. Y ahora nos vamos levantando poco a poco hasta que nos encontramos todos sentados con las piernas cruzadas en nuestra última postura donde colocamos las manos en el centro del pecho, barbilla ligeramente hacia el pecho y conectamos unos últimos instantes con nuestro interior. Hemos estado toda la clase movilizando el cuerpo, estirándolo, trabajándolo para finalmente volver a nuestro interior, a nuestro centro. Inhala profundo. Exhala. Muchísimas gracias por venir un día más. Espero que te haya gustado la clase. Házmelo saber en los comentarios. Esta es especial para mi madre, que concretamente a mi madre le encanta. Y recuerda suscribirte si no estás suscrito. Es la mejor forma de apoyar este canal. Un abrazo y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.